Sí, vamos a ver en la localidad oscense de Orozbajo las cascadas que se han quedado completamente congeladas. Desde hace más de 20 días todo el cauce de estas cascadas, de 30 y 20 metros, están helados, algo que según los vecinos de la zona es poco habitual. Así de bonito se ha quedado este barranco en Orozbajo, muy cerquita de Viesca. Se ha tenido que hacer bastante frío, ¿no, José Miguel? Sí, bueno, pues hemos sufrido como todo el mundo la famosa ola de frío polar, siberiana esta que hubo. Yo, concretamente, en el termómetro que tengo en la galería de mi casa, un día 18 bajo cero hizo. Más luego el viento. El problema en estos sitios, en estos cañones, es que el aire se encañona y en realidad no hay 18 bajo cero, hay 20 y tantos por la sensación térmica, el viento combinado con la temperatura. Lo que es normal cada invierno que se congele un poco, pues el borde del río, pero todo el cauce, como estamos viendo totalmente, que el agua se ve, pero muy a lo lejos, en algún agujerillo que deja el hielo, pues no es habitual del todo. No, no, no. Hombre, ha habido años que sí que ha hecho mucho frío, pero sin embargo la cascada, que yo recuerdo, nunca se ha helado lo que es el cauce del agua. Se ha helado la salpicadura de los laterales, pero lo que es la cascada, todo el cauce por donde circula el agua, yo recuerdo, no se había helado nunca. Me imagino que estos días, aquellos que se conozcan un poco la zona, pues habrán querido venir a verla, ¿verdad? La cascada, Gregorio, vecino de Oros Bajo. Mucha gente, todo el que tiene idea y lo reconoce de la campaña de verano, pues se recuerdan lo bonito que puede estar ahora. Y usted, muchas veces, les acompaña voluntariamente hasta aquí, para que vean cómo se llega. Yo ayudo a todo el que quiere ayudar. El otro día, por cierto, venía una señora de viesca sola. Y yo bajaba con una visita y no consentí que subiera sola. Y subí a acompañarla y nos dimos la vuelta tranquilamente y no pasó nada. Por si acaso, ¿verdad? Mejor que la señora no fuera sola. ¡Qué galán, qué caballero, eh! Oye, pues yo tampoco quiero, como mujer que soy, atreverme sola a pisar el cauce del río. Así que me ayudan ustedes. ¡Uy, uy, uy, uy! Que esta piedra se mueve un poco. Fíjense que yo estoy en la roca, pero nuestro compañero Fernando, el cámara, ahí lo tienen, ¿eh? Valiente él, ya se ha asegurado, eso sí, antes de grabar, de que eso era bien seguro, con los pies sobre el río. José Miguel, ¿me ayudas? Sí, por yo. Vamos allá. Trátame como una princesa, ¿eh? Por supuesto. Venga. Poco a poco. Lo blanco, dice Gregorio. Se conoce bien el camino, me parece, ¿verdad? Sí, sí que se lo conoce, sí. No será la primera vez que viene este invierno. Patina, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hombre, yo voy bien calzada. Y si os fijáis, ahora mismo estamos circulando, el agua está circulando por debajo nuestro. O sea, esto puede hundirse hacia abajo y salir en un vídeo de estos de primera. No, no, vídeos de primera no queremos, vídeos de primera no queremos. Pero la capa de hielo sí que es gruesa. Sí, sí, bueno, allí se ve muy bien. Hay un palmo de hielo prácticamente, con el que se ha descolgado de los laterales y el que circula. ¿Esto, qué previsión tenemos de que aguante así, lleno de hielo? Buf, pues no lo sé. Hombre, aquí hay un volumen de hielo considerable, ¿eh? Y pocas veces da el sol, me parece, ¿no? Aquí nada, ni en pleno verano da el sol. Este cuenco en concreto no da el sol en todo el verano, nunca. Aunque en verano, aunque parezca mentira, aquí esto es una zona de baño, que la gente viene habitualmente a bañarse y a descender el barranco este y tal. De hecho, con hielo sí que ha habido gente que se ha atrevido a descenderlo, subirlo no, igual, pero... Sí, sí, la semana pasada. Por lo menos yo tengo constancia de un grupo que lo descendieron, sí. 30 y 19 metros tienen las cascadas, una y otra. Y en medio hay una poza redonda, que es un jacuzzi ideal, perfecto. Ah, o sea, que allí a media altura que se ve... Claro, claro. Donde la primera parte que se ve el agua un poco más, la roca, ¿no? Ahí hay un jacuzzi. Ahí hay una poza redonda completamente y como te cae el agua de arriba, está burbujeando continuamente y es un jacuzzi. Claro, pero eso solo lo puede ver el que se atreve a bajarla. A bajarla, exactamente. Exactamente, ese no hay forma de subir desde aquí. Pues me han pillado porque yo creo que ya me ha entrado el temor, yo no me atrevería. Es fácil de bajar, en verano tampoco tiene mayor problema, si no tienes vértigo es fácil de bajar esta cascada. Bueno, pues esperemos que les haya gustado esta imagen, la del frío, que aunque esa ola de frío siberiano que comentábamos ya ha pasado, todavía quedan los resultados de unos cuantos días abajo cero.